Origami para hacer en casa, origami para los niños, origami para todos. Hoy quiero ofrecerles un proyecto. Es un proyecto muy sencillo. Tiene un desarrollo un poco complejo. Es solamente identificar y seguir muy bien las instrucciones. Para este desarrollo, los materiales son. Muy bien. Este es nuestro trompo y vamos entonces a jugar con él. Muy bien. Como la mayoría de las veces de los trabajos que hasta hoy hemos hecho, vamos a buscar las mitades y a marcarlas siempre muy bien. Con mucha precisión. Muy bien. Habíamos hablado de hacer el pliegue puerta. Es decir, llevar el extremo, el borde derecho al pliegue central. Giramos. Hacemos lo mismo. Queda en nuestra puerta. Abrimos. Abrimos. Giramos. Y repetimos. Cerramos. Hemos doblado dejando el papel amarillo por dentro. Es decir, todos nuestros pliegues han sido en valle. Abrimos nuestro papel. Volteamos el papel. Y vamos a ubicar este punto que yo les señalé. Lo voy a reteñir aquí un poquito. Y ojo a lo que voy a hacer. La esquina inferior la voy a llevar hasta ese punto. Y ojo, atención. Simplemente marco en el segmento que corresponde a esta diagonal de este cuadrado. De la misma manera, giro el papel y hago exactamente lo mismo. Llevo la esquina inferior hasta este punto. Cuando está allí, marco muy bien nuestro papel. Y así hacemos en las cuatro esquinas. Llevando solamente hasta esa referencia. Y ojo, marcamos solamente la parte del centro. Muy bien. Aquí en este punto, yo quiero destacar lo siguiente. Vamos a hacer un cierre. Voy a señalar las cuatro esquinas que les había referido. Y lo que vamos a hacer, yo quiero que presten mucha atención, porque se presta para dificultades. Estas cuatro esquinas las vamos a llevar simultáneamente al punto central de nuestro papel. ¿De qué manera? Vamos a doblar una y vamos a doblar la otra. Y vamos a levantar esta pestaña que ustedes están viendo en este momento. La podemos hacer hacia la izquierda. Hemos logrado que nuestros dos puntos lleguen hasta el centro. Atención. Giramos y vamos a hacer exactamente lo mismo. Este punto lo vamos a llevar a que se encuentre en el centro. Y esta pestaña que queda, la doblamos hacia la izquierda. Y ya no nos queda sino una. Miren ustedes acá. Simultáneamente, vamos a doblar y vamos a llevar ese punto hasta el punto central. A veces es un poco complicado al comienzo. Voy a repetirlo. Quiero que miren, antes de que repitamos, el patrón que queda en la parte posterior. Esto en origami es conocido como el pliegue isoárea. Este pliegue es la inspiración para muchos desarrollos que más adelante seguramente trabajaremos. Por ahora, quiero que miren esto y vamos a repetir. No se alarmen si no lo lograron hacer. Vamos a repetirlo. Tenemos nuestros 16 y más cuadrados. Tenemos un punto central. Hemos ubicado muy bien estos puntos. Y tenemos predoblado nuestro papel en valle. Dejando el color verde por dentro. Y vamos a llevar el primer punto hasta el centro, punto central. Simultáneamente, vamos a llevar el segundo punto al centro. ¿Y qué queda? Queda una pestaña. Atención. Botemos esa pestaña hacia mi izquierda, hacia allá. Giremos el papel. Y atención, abramoslo aquí un poco. Y ubicamos este punto. Que quiero señalarles con el esfero, con la punta del esfero. Y lo vamos a llevar a que se encuentre con el punto central. Nuevamente. Lo doblamos y lo llevamos allá. ¿Qué nos queda? Una pestaña que la doblamos hacia mi izquierda. Y ya no nos queda, ojo, sino una, un punto para llevar al punto central. Levantemos esta aleta. Esta es parte de la confusión. Levantemos esta aleta. Y guardemos hacia allá. Y hemos llegado a nuestro pliegue y su área. Muy bien. Quiero llamar la atención sobre este perfil que ustedes ven acá. Este zigzag. Con un borde largo. Un ángulo. Otro ángulo. Muy bien. Pues esta Z, este sigma que tenemos acá. Este ángulo lo vamos a desaparecer. Lo vamos a hundir. Con mucho cuidado. Y lo vamos a cerrar. Marquemos allí. Muy bien. Voy a rayar el papel únicamente con la idea de que ubiquemos estas dos figuras. Aquí tenemos un cuadrado. Mírenlo ustedes. ¿Y qué tenemos? Un triángulo. Rectángulo con sus dos catetos. Catetos, recuerden, geometría. Y una hipotenusa. Entonces, siempre vamos a tener este patrón. Un cuadrado con un triángulo. Ese cuadrado y ese triángulo, a manera de aleta, lo vamos a levantar. Lo levantamos. Y lo doblamos por la mitad. Este borde lo vamos a llevar hasta el pliegue del centro. Marcamos muy bien. Marcamos muy bien. Y abrimos. Muy bien. Atención. Vamos como si fuera un cuaderno a pasar la hoja. Y vamos a buscar ese borde. ¿Cuál es ese borde? Ya lo habíamos dicho. Es un zigzag. Es un sigma. Es una zeta. Sigma de abajo. La curvatura de abajo. El ángulo de abajo. Lo vamos a desaparecer. Presionamos con cuidado. Aplanamos. Marcamos muy bien nuestro papel. Queda un cuadro. Y queda un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Dos catetos. Una hipotenusa. Y atención. El cuadrado, el borde superior del cuadrado, por detrás, viene a marcar. La mitad. Marcamos por allí. Muy bien. Tenemos nuestra segunda aspa. Muy bien. Pasamos la hoja del cuaderno. Giramos. Buscamos ese borde. ¿Cuál es ese borde? La segunda curvatura, el segundo ángulo de abajo. Aquí hay uno, aquí hay otro. El de abajo. Lo desaparecemos. Nos queda exactamente el mismo patrón. ¿Cuál es ese patrón? Un cuadrado. Verde. Un triángulo rectángulo. Amarillo. Vamos a sacar la mitad del cuadrado. No lo vamos a doblar hacia adelante. Lo vamos a doblar hacia atrás. Marcamos muy bien. Levantémoslo. Y llevémoslo hacia la posición original. Solo que aquí quedó doblado. Y nos queda solamente uno. Pasamos el cuaderno. Y acá tenemos nuestro sigma, nuestra Zeta, nuestro zigzag. Y en la segunda curvatura, en la curvatura de abajo, como les dije, lo vamos a hundir, lo vamos a desaparecer. Nos queda el patrón muy bien marcado. Levantamos esta aleta. Sacamos la mitad. Y volvemos a la posición original. Desdoblamos el cuaderno. Y obtenemos nuestro pliegue isoárea. Que es necesario que le demos una especie de ángulo a la parte de abajo. Que le estoy señalando en este momento. Le vamos a dar un poquito de disminución de la superficie de contacto. Que quede levantado, como ustedes pueden ver. Y con cuidado levantamos las aspas de nuestro trompo. Nos colocamos en la parte superior. Y soplamos con suavidad. Y así es. Logramos hacer que nuestro trompo gire. En realidad, esta figura nos da mejores resultados cuando trabajamos con papeles pequeños. Les recomiendo una medida 7,5 por 7,5. Es un tamaño adecuado. Y funciona con mejores resultados cuando soplamos desde arriba. Desde aquí quiero darle las gracias especialmente a Luis Felipe Parra y su empresa Parra Hermanos Impresores. Quien muy amablemente, creo que a la gran mayoría de las personas que estamos involucradas con el origami. Nos ha dado un apoyo incondicional produciendo estos papeles de estos coloridos tan vistosos y con los cortes que nosotros requerimos. Quiero que este proyecto, este trompo, sirva en su casa, en lo cotidiano, en la lúdica, en generarle espacios y nuevos momentos, manejo de las manos a sus hijos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras familias. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan logrado y nos veremos muy pronto con un nuevo desarrollo de origami práctico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.